Estoy muy contento de estar aquí, realmente. Este puente reafirma la visión de que las regiones económicas solo pueden competir y prosperar en el siglo XXI a partir de que sus fronteras sean consideradas como líneas de encuentro, no de división, como líneas de cooperación, no de aislamiento. Nuestra frontera común, que consta de más de 3.000 kilómetros, es una de las más dinámicas del mundo en cuanto a tránsito de personas y mercancías. En nuestros cruces fronterizos diariamente transitan más de un millón de personas, diariamente más de un millón de personas, más de 300.000 vehículos, a través de los cuales se desplaza más del 70% del comercio bilateral. Tan solo en 2014, el comercio bilateral sumó 534.000 millones de dólares, más de un millón por minuto, generando millones de empleos, como ya lo dijo el secretario de Turismo, aquí en Estados Unidos y en México, e impulsando uno de los principales motores económicos de ambos países. Por estos motivos, estamos decididos a seguir impulsando nuestro desarrollo nacional y regional. Prueba de ello es la construcción y ampliación de los ocho principales cruces fronterizos de nuestros países, adicionales a los 60 que ya tenemos en operación. También estamos ampliando y fortaleciendo nuestros puentes aéreos. En diciembre de 2015, firmamos con el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de México, el acuerdo bilateral de servicios aéreos, el cual permitirá a cualquier aerolínea mexicana o estadounidense, transportar pasajeros entre ciudades de México y de los Estados Unidos, sin límite de frecuencias, lo que abonará sin duda al desarrollo comercial y turístico de nuestros países. Cabe destacar que en 2015, más de un cuarto de millón de vuelos operaron entre México y Estados Unidos, trasladando a más de 25 millones de pasajeros. Amigas y amigos, es un gran honor que la Secretaría a mi cargo tenga la oportunidad de afirmar que en la administración de los presidentes Enrique Peña Nieto y el presidente Obama, se hayan obtenido tres resultados muy concretos. La concreción del convenio bilateral de servicios aéreos, que hice referencia, el acuerdo de operación de transporte de largo recorrido, y la construcción de puentes, como el que el día de hoy aquí inauguramos, a lo largo de la frontera. Bien, aprovecho esta oportunidad para enviar un cordial saludo al secretario de Transporte y Ante Unifox, así como para reconocer su valioso apoyo para alcanzar estos importantes resultados. Soy un convencido de que al final del día prevalecerá lo fundamental en la relación de ambas naciones, como creo que ha sido lo expresado aquí por todos los que me antecedieron en el uso de la palabra. La vecindad estratégica y una sociedad comercial creciente que permitirá alcanzar mayores beneficios económicos, mayores beneficios sociales y mayores beneficios de hermandad entre los dos países. Muchísimas gracias. Gracias.